La llegada de la nieve y la lluvia da un respiro a las reservas de agua, aunque su aporte a los embalses no deja de ser una cantidad insuficiente para llegar a ser una solución grave al problema de sequía al que nos enfrentamos con unas reservas diezmadas. En el pantano de Beleña, las reservas han subido ligeramente, poco más de 2 hectómetros cúbicos, haciendo que se pase de 5 a 7,66 tras las últimas precipitaciones, elevando el porcentaje al 14,39%. Datos que tenemos que seguir mirando con mucha prudencia porque seguimos en alerta. No será hasta que se supere el 16% de la reserva de agua cuando la situación sea mejorable. Desde la Mancomunidad de Aguas del Sorbe esperan que según se vaya derritiendo la nieve y con la llegada de nuevas precipitaciones se puedan recoger hasta 10 hectómetros cúbicos más. Cuestión que sí daría un alivio a la situación actual, aunque para eso todavía hay que esperar y seguir haciendo llamadas al ahorro de agua. Las reservas de alcohol lo se sitúan en 42,98 hectómetros cúbicos, el 23,88% de su capacidad total. La cabecera del Tajo, entre Peñas y Buendía, se mantiene por el momento en los mismos niveles. Han experimentado subidas muy ligeras, imperceptibles, si tenemos en cuenta que el agua embalsada en Entre Peñas es de un 9,51% de su total y de un 9,66% en el embalse de Buendía.